Nico Ali Walsh le mandó un increíble golpe de zurda a Alejandro Ibarra y lo mandó a la lona en el primer asalto del combate celebrado en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Aunque resulte difícil comparar a Nico Ali Walsh con su abueno, Muhammad Ali, no se puede discutir que el joven pugilista tiene una gran proyección en el mundo del boxeo. Y es que el nieto de la leyenda del boxeo ha sabido capitalizar grandes triunfos que lo apuntan a un futuro bastante prometedor. Las cinco peleas que ha disputado como boxeador las ha ganado, y cuatro de ellas por la vía del knockout, es decir, marcha invicto y parece que tiene cloroformo en los guantes. Este domingo Nico Ali Walsh dio una cátedra de cómo se manda un hombre a la lona, al noquear a Alejandro Ibarra en el primer. No llevaba mucho de haber iniciado la pelea, programada a cuatro asaltos, cuando el pugilista de Colorado bajó la guardia, y Ali Walsh aprovechó para conectarle un fuerte golpe de izquierda que le puso fin a la pelea. Es algo que pasa cuando trabajas en ello. Estaba preparándome con la derecha, vi que su zurda bajaba cuando lanzó el jab y ahí me aproveché, dijo el nieto de Muhammad Ali al finalizar el encuentro. El peleador fue elogiado por los asistentes al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, y recordó los momentos de gloria de su abuelo. Traigo a mi abuelo de vuelta a la vida. Es por eso que mi madre se emociona al verme. B. De nuevo, a su padre sobre el rin, sentenció.